¡Hola chicos! Bienvenidos a la calle del aprendizaje de Bob. Hoy vamos a conocer a los vehículos de transporte. Están por todas partes de aeropuertos a estaciones. Nos llevan a donde queramos, son los medios de transporte. Están en todas partes de aeropuertos a estaciones. Nos llevan a donde queramos, son los medios de transporte. El autobús, siempre por su recorrido, te sube si te lleva y nunca es aburrido. En cambio el taxi tú le dices dónde vas, te puedes relajar porque él te llevará. Están por todas partes de aeropuertos a estaciones. Nos llevan a donde queramos, son los medios de transporte. Están por todas partes de aeropuertos a estaciones. Nos llevan a donde queramos, son los medios de transporte. El camión de la basura se lleva a los desperdicios y los deposita lejos de tu domicilio. Los bomberos atienden emergencias, siempre llegan a tiempo y actúan con eficiencia. Están por todas partes de aeropuertos a estaciones. Nos llevan a donde queramos, son los medios de transporte. Están por todas partes de aeropuertos a estaciones. Nos llevan a donde queramos, son los medios de transporte. Ya llega la ambulancia rápida con su sirena, sabemos que se acerca cuando oímos que suena. Y el avión es el rey de los cielos, se desliza entre las nubes a muchos miles de metros. Están por todas partes de aeropuertos a estaciones. Nos llevan a donde queramos, son los medios de transporte. Están en todas partes de aeropuertos a estaciones. Nos llevan a donde queramos, son los medios de transporte. Chicos, ¿estáis preparados para aprender todo sobre los colores? ¡Sí, Bob! Entonces vamos a entrar y a escoger diferentes alimentos en colores interesantes. Hay colores por aquí y colores por allá. Cojamos un carrito, los colores son infinitos. brillantes, suaves y deliciosos, los tomates son apetitosos. Tomates rojos, tomates rojos. Una manzana roja al día te da salud y alegría. Manzanas rojas, manzanas rojas. La pasta de dientes azul te ayuda cuando te cepillas tú. Pasta de dientes azul, pasta de dientes azul. Si con una pluma quieres pintar, con tinta azul el tintero debe llenar. Tinta azul, tinta azul. Tiene muchas hojas de un verde intenso, te dan energía y un sabor inmenso. Espinacas verdes, espinacas verdes. Tienen capas apretadas y van muy bien con las ensaladas. Coles verdes, coles verdes. Los girasoles se mueven con el sol, sus pipas bajan el colesterol. Girasoles amarillos, girasoles amarillos. Alegres bailan en el campo, pintándolo con su amarillo color. Narcisos amarillos, narcisos amarillos. Las zanahorias tienen vitaminas y te dan mucha energía. Y a zanahorias naranjas, zanahorias naranjas. Su nombre es el mismo que su color y su sabor es un primor. Naranjas, 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 naranjas. Hay colores por aquí y colores por allá. Rojo, azul, verde, amarillo y naranjo. Y verás muchos más. Otro día volveremos para aprender más colores en otro bonito lugar. Chicos, estad atentos para no perderos el próximo juego de colores. ¡Hasta pronto! Niños, ¿sabéis que tenemos cinco sentidos con los que percibimos el mundo que nos rodea? Los cinco sentidos nos descubren el mundo. Los cinco sentidos nos descubren el mundo. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Con los ojos podemos ver. Puedo ver, ver, ver con mis ojos los colores y las formas de las cosas. Por el día y las estrellas por la noche. Puedo ver, 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 ver con mis ojos los colores y las formas de las cosas. Por el día y las estrellas por la noche. Los cinco sentidos nos descubren el mundo. Los cinco sentidos nos descubren el mundo. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Con los oídos podemos oír. Puedo o oír con mis o o o oídos el sonido más pequeño y las bellas canciones que nos gusta cantar. Puedo o oír con mis o o o oídos el sonido más pequeño y las bellas canciones que nos gusta cantar. Los cinco sentidos nos descubren el mundo. Los cinco sentidos nos descubren el mundo. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Con la nariz podemos oler. Puedo olfatear con mi nariz el olor de la comida, el olor de la comida, los perfumes y las flores, los mejores y peores. Puedo olfatear con mi nariz el olor de la comida, los perfumes y las flores, los mejores y peores. Los cinco sentidos nos descubren el mundo, los cinco sentidos nos descubren el mundo Vista, oído, olfato, gusto y tacto Con la lengua podemos probar y gustar Puedo saborear con mi lengua las comidas deliciosas que me hace mi mamá y que a mí me gustarán Puedo saborear con mi lengua las comidas deliciosas que me hace mi mamá y que a mí me gustarán Los cinco sentidos nos descubren el mundo, los cinco sentidos nos descubren el mundo Vista, oído, olfato, gusto y tacto Con la piel podemos tocar y sentir Con mi piel, piel, piel puedo se sentir cualquier cosa que yo toque y el abrazo cariñoso de mi papá Con mi piel, piel, piel puedo se sentir cualquier cosa que yo toque y el abrazo cariñoso de mi papá Los cinco sentidos nos descubren el mundo, los cinco sentidos nos descubren el mundo Vista, oído, olfato, gusto y tacto Bueno chicos, ¿quién quiere hacer panecillos? Nosotros ¿Está blanda la mantequilla? Sí Bob, aquí está la mantequilla Pero Poli, sigue estando dura Si la mantequilla está dura Sácala al patio El sol la calentará Y estará blanda para la cena Lo contrario de duro Es la palabra blando Mientras la mantequilla se ablanda ¿Qué tal si exploramos más contrarios? ¡Perfecto! ¿A que no sabéis? ¿Qué es lo contrario de alto? ¡Sí, yo lo sé! ¡Es bajo! ¡Correcto! Lo contrario de alto Es la palabra bajo ¡Quiero saber más! Este va para ti, Johnny Cuando papá dice Johnny, Johnny Tú dices sí, papá Si pregunta comiendo azúcar Tú respondes no, papá Pues lo contrario de sí Es la palabra no ¡Sí! Y para ti, Jack Cuando subiste la colina Con la pequeña Jill Te diste un golpe en la cabeza Y bajaste tropezando Lo contrario de subir Es la palabra baja Poli, no me he olvidado de ti Cuando enciendes la tetera El té sale caliente Y cuando apagas la tetera Frío se volverá Lo contrario de encender Es apagar Y lo contrario de caliente Es la palabra frío Mary ¡Este te va a gustar! Tu corderito es blanco Pero tu oveja es negra Lo contrario de blanco Es la palabra negro ¡Impresionante! ¿Te sabes alguna más? Jack es un chico muy bueno Y chin, una chica alegre Lo contrario de chico Es la palabra chica ¿Qué es lo contrario de día? ¿Quién lo puede decir? ¡Noche! ¡Muy bien! ¿Cuál es lo contrario de fuerte? Seguro que lo sabéis ¡Bébil! ¡Excelente! Y chicos Nuestra mantequilla ya se ha derretido ¿Hacemos panecillos? ¡Sí! ¡Genial! Volveremos con más contrarios muy pronto